Solo queda jugo de caña y camu camu, lo que es cojona se ha acabado y no hay raspadilla ni cremolada, pero hay jugo, ¿no? Ahí está, está por una zona. Aquí está toda la carta de los boquebajes selváticos, nada más y nada menos, ¿no? El precio en soles, y ahí está todo. Y una víbora para no hacer aburrido el video. Y aquí la parte gastronómica, ¿no? Hay juanes de pollo, gallina, chorizo, cecina, chancho, a la parrilla, patarancha, de bagre, palometa, sardina, grisa, boquichico, bueno, eso es un pescado, ¿no? Lagarto también, parrilla, caldo, refrescos, y todo esto es verdad, sí, aquí está, ¿no? Y todavía tiene todo lo que está en su carta, ¿ya? Todo lo que está en la pizarra. Todo lo que está en la pizarra. ¿Desde cuánto sale? Quiero ver, desde 20. ¿El precio, digo? Desde 20 hasta 20. ¿Desde cuánto hasta cuánto? Desde 20 hasta 25. ¿Desde 20 hasta 25 soles? Hay de menos también. Por eso sería, ¿desde cuánto hasta cuánto? Desde 15 hasta 25. ¿Van a estar todo el día, no? Todo el día. ¿Cuál sería el lagarto? Más tarde el regreso, ¿no? Van a ser lagarto también, dice ahí. Por Dios, por Dios, por Dios, ¿no? Y así es un menú en la selva, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? Por esto, la asesina. Aquí está, y bueno, plátano, pues. Inevitable plátano. Plátano, plátano. Plátano, 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 plátano. Gracias.